voy con azul no wey en el peor momento bros pues me trolea mi propia parálisis y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a dragon ball legends en esta ocasión bros se les trajo partidas con el androide 17 un personaje bastante antiguo que justo en este quinto aniversario recibió senkai no me apure mucho bros a traer partidas con él ya tiene un par de semanas que tuvimos el evento para despertar el senkai y demás no no me apure mucho porque nunca tuve grandes expectativas con respecto al personaje y no es que ya tenga más expectativas pero bueno les debía unas partiditas así que bien bros personajes parking de color púrpura tipo defensivo lo tengo en senkai 7 obviamente totalmente mejorado en el potenciador de almas rango del despertar siete estrellas rojas estas son sus estadísticas no tengo mejorado sus destrezas como lo pueden ver acá es un personaje defensivo con algunas capacidades de ataque voy a mencionar rápido por acá sus habilidades sanador recupera salud de los aliados barrera puede usar destrezas propias para evitar ciertos ataques enemigos a excepción de algunas técnicas como cadena devastadora como el racing con la carta verde tenemos la barrera comienzo del contraataque aumenta el daño infligido al recibir daño del enemigo paso del testigo aumenta el daño infligido por los aliados al volver a la reserva cambio protector reduce el daño recibido durante el cambio protector y por acá ataque feroz aumenta el daño infligido al usar o recibir destrezas creo que a 17 le hubiese venido nice bros que negara a cubra especiales con su carta verde con la barrera creo que hubiese estado más interesante o que recuperar a vida como super 17 creo que super 17 recuperaba aquí también este weyte de aquí aumenta el daño puede cambiar con carta física energía pero no niega cover especiales bros que es algo muy esencial en este momento en el meta la mayoría de personajes tienen algún tipo de cover especial así que eso por cada distintas habilidades que le aumentan el daño entre físico y energía ok al ser defensivo tal vez también un poco más de reducción de daño le hubiese venido bien tiene un 20 por ciento acá cuando haces cover con él pero bueno lo voy a estar utilizando en este equipo de androides con este equipo estuve rankeando la temporada anterior bros sólo que en lugar de el 17 púrpura que es con quien les traigo partidas en esta ocasión estoy utilizando al 17 de gt y es bastante bueno de hecho lo considero mejor el de gt quita esferas se recupera su propia salud recupera salud de los aliados es buen soporte ok estaré yendo a las partidas con el 17 legends limited con el 17 púrpura senkai 7 y con los gamas en cuestión del bench android 21 el cel extreme y gama 1 por acá les muestro los detalles un equipo de androides así que todos aportan y reciben las habilidades de sus compañeros este güey se beneficia de su propia habilidad senkai y la del android 21 maligna creo que por aquí les puedo mostrar rápido los fragmentos para no tardar tanto este de aquí lo llevo balanceado es personaje defensivo así que lo llevo balanceado ataque de energía doble defensa ataque físico por acá este para personajes defensivos y por último este ataque de energía doble defensa y ataque físico aquí rápido por si quieren ver dónde se consigue ok y bueno ya está bros a ver qué tal se dan las partidas let's go y que hay diversas fusiones con goku y freezer esto no va a ser fácil me quito el vanish bien continuó con esto way ok bien tengo azul web no me dio aquí necesito la barrera tengo el vanish bien voy con azul uff lol lo dejé parálisis mierda güey ah bien hecho eh jeje ok toco aguantar no queda de otra bien eh voy con azul con no wey por qué me bloquea carta este wey también no le hace counter a eso o si uff ah me bloqueo el rise eeeh ok uff 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 Ah, güey No tenía el medidor lleno Ok, llegó el cambio Mucho camping, ¿eh? Demasiado, pero me gusta Ah, estaba seguro que tanqueaba Mierda, güey, ¿en serio? Ah, güey Ok, está bien Creo que yo usé la main Con el 17 pórpura Ah, me hace perfecto, güey, ¿en serio? Ah, esto está jodido, bros Güey, qué aburrido este güey Campeando todo el rato Ah, se viene Raizen, ¿eh? Ah, güey Ah, güey Voy con Raizen Ok, esto está jodido, bros Mierda, güey Este 17 es defensivo Pero no creo que aguante la ulti, ¿eh? Lo dudo un chingo, bros Mierda, güey Voy a dejarlo morir Voy a intentar ganar con los gamas Lo veo complicado Ah, es que en el Raizen me la estaba LOL Ok, güey Ojo, 17 No, no tengo cambio, güey No, no tengo cambio, güey LOL Lool, bros Le tanqueó a Vegito la ulti, güey Ok, versus futuro Doble ultra No tengo vanish Me sorprendió bastante, ¿eh? El que le tanqueara la ulti a Vegito Así que... ¿Qué tal, bros? 17 Púrpura Tier Z A ver qué tan bien tanquea aquí Este güey hizo combo infinito Qué gran unidad, ¿eh? ¿Puedo jugar ya o no? Mierda Me va a joder BlackRose de lo malo Uff, no me hizo nada, güey Me jodió el azul Tiene un azul Ah, güey Uff, está la goza esta partida, bros Tampoco ayuda mucho eso Voy a esperar que es la ulti De momento nada Aquí está la ulti Bueno, una ulti fuera Uff, me pega, creo Buen racing Sabía que lo tenía, ¿eh? Ok Meteo Trunks Tengo verde, güey Uff, no, perfect Tengo mi banish aún Ah, se cortó de aquí Voy con sol No sé si aún tiene la protección Contra las esferas Le hago perfect Ah, ¿será que cambia a Black Russell, güey? Lo hace Uff, buen daño de los Gammas, ¿eh? Meteo Trunks Bien Ok, ahora el racing Voy con azul Ok, debo ser cuidadoso, ¿eh? Dos ultras Qué fácil me remontan, bros Me quito Trunks Por suerte Ok, no aprende, ¿eh? Uff, bellito Adiós Agua Agua Ok Ya gasto la vuelta, así que creo que estoy safe aquí Ah, carta azul Ah, racing ya, güey Estaba haciendo el cancel No sale Uff, se la adivino Igual creo que tiré tarde la de Blast Pero eso no sale Uff, tenía el Vanish Ah, no puse atención a su medidor Romeo, bros Bueno, está bien Ok No, tengo parálisis No molestes Black Rosé Ok, ¿será que se rinde o se desconecta antes de que...? Tengo el rompenúcleos Bueno, si es que no me maté antes Jejeje, confía en Canabros ¿Cuántas verdes tiene este, güey? Creo que se va a dejar matar, eh Ok, LF, nice Me maté Es decir, es que no me gustan ¿Aquí lo hallo? Nigo Ok, Vegito Blue, futuro con los dueles Uff, esperé dos veces Eh, aguanta un poco, no importa Ok, le tanqueo bien a Black Rosé Creo que está decente, bros En general, el personaje No es la cosa así más loca Más tanker, tal vez, del juego Pero está bien Bueno, en el momento lo que llevo Jugando con él Ok, tengo el cambio Voy con el sol Uff Mejor de él no poder destruir la esfera Pero Golpecitos Bien hecho, eh Ok, Rising, tal vez Ok Creo que no uso verde antes Azul Ok Sigo vivo, eh Tengo la tosudez La niega es solo cuando tanqueas Ok, lag Tiene verde, eh Tiene verde, eh Ok, hace cover Ah, güey Según yo, dropeé ahí Ok, dropeó combo Ok, dropeó combo Bien Voy por No, me bloqueó esa, güey Ah, qué molesto Es Goku y Freezer, eh Siempre, bros No sé por qué metí a Bellito ahí Ok Ok, está neutral Tengo verde Voy a campear Mierda, eso no lo puedo negar Ok, continúa el combo Espero no pueda cambiar aún Bien Bien Ah, me jodió la Sol, güey Puf Personajes están más molestos, eh Perfect Ah, estoy bien aquí Con Royce Con Strike Ok, está muerto Black Rose Eh, también Creo que le pudieron haber aumentado La probabilidad de parálisis En la Sol Según yo, se mantiene En el 40% Es un aumento Ah, tengo bloqueada la main Ah, me estorban cartas, eh Uff Ok, ¿LF o qué? Ah, qué aburrido Ok Ok, Vegata Clan Con Bellito Blue Ultra Mierda Mierda Uff Bien hecho, eh Por suerte me acordé rápido, bros Ok Uff Casi cambiaba Está jugando bien, eh Buen daño Uff Buen daño, Vegate Ok Bien Voy a pegar un poco Para tener el cambio Me faltó Me faltó una carta Para tener el cambio Mierda, wey Ah, ok Se llena mi medidor Mierda, wey Tengo que cambiar ya Tengo que cambiar ya Uff Uff LOL Quedamos igual, eh Y le gano Voy con azul Bien verde LOL No, wey En el peor momento, bros Pues Me trollea Mi propia parálisis Ok Genial Ah, trolleado Autotroleo No, wey Grito a Cleano, wey No salió Ah Voy con Strike No podía tanquear, eh Con 17 Me iba a negarle A Tosudez Yardo está muerto Tendría que haber estado Antes de 17 En el campo de batalla Antes del Royce Este joyo Este joyo No cambio el wey, eh No cambio el wey, eh No quiso perder No quiso perder la ulti, eh Voy con Rising Ok, voy con verde No creo que me mate a los gamas Con la ulti De VGT Son bastante tankers Pero Si me los jode Estoy muerto Tengo azul Inmediato Uf Tengo el cambio, wey Tengo el Vanish No Ahora sí Uf, está muerto Y qué tal, bros Qué opinan de 17 Creo que cumple el wey Eh, como digo No es la gran cosa Pero Creo que está bien De hecho Me sorprendió Tanqueo mejor De lo que yo esperaba La verdad ¡Gracias por ver el video!